Buenas, bienvenidos a este Tiempo Informativo. Hoy es jueves 10 de febrero del 2011 y el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial ha acogido esta mañana un pleno extraordinario de la corporación a partir de las 8.30 horas con la presencia de todos los ediles. Entre todos los puntos del orden del día en cuanto a patrimonio se ha dado cuenta sobre el auto del Tribunal Supremo, sobre el deslinde del término municipal de San Roque y la línea de la Concepción y el informe del señor alcalde presidente sobre el asunto. En este punto se dio a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en el que no se acepta el recurso de casación interpuesto por la línea y para el que no cabe recurso ordinario alguno. El alcalde presentó al pleno un informe en el que hace un repaso de las actuaciones llevadas a cabo y en el que deja zanjada la cuestión. Todos los grupos saludaron la noticia y agradecieron el trabajo realizado por los anteriores alcaldes y algunos funcionarios. Y también les tenemos que informar que la compañía de Teatro Negro Bambalinas, integrada por personas con discapacidad intelectual, ha realizado esta mañana en el Teatro Juan Luis Galeardo, la primera de las dos representaciones programadas de la obra La Cara Oculta de la Luna. Esta primera función celebrada este mediodía ha estado destinada a alumnos del casco de San Roque y la entrada ha sido gratuita. A la misma han asistido también, aunque colaborando económicamente, los 24 alumnos del taller de empleo Mercedes Huertas. La segunda representación tendrá lugar mañana viernes a las 20 horas y el precio de la entrada es de 5 euros, que se destinará al colectivo APADIS. Y también les informamos que la Comisión Técnica de Absentismo Escolar correspondiente al curso 2010-2011 se ha reunido en la mañana de hoy jueves en el Edificio de Asuntos Sociales. Este órgano, que reúne a diversos representantes municipales y de la comunidad educativa sanroqueña, ha tratado principalmente sobre los casos de absentismo detectados hasta la fecha y ha propuesto diversas medidas a tomar. El teniente de alcalde delegado de Educación, Ramón Ramírez, fue el encargado de presidir la comisión en ausencia del alcalde al que excusó. También participó la teniente de alcalde delegada de Asuntos Rosadociales, Rosa Macías, así como diversos técnicos municipales y agentes de la policía local. Por la comunidad educativa asistieron los directores de los centros escolares de primaria y secundaria, así como representantes de las asociaciones de padres, entre otros. A pesar de ser numerosos los casos de absentismo notificados a la Comisión Técnica, estos no siempre derivan en denuncias ante el fiscal. Previamente a este último paso, tanto desde el ámbito escolar como desde asuntos sociales, se trabaja de manera coordinada en ofertar a los padres y niños los recursos humanos y materiales que necesiten para solventar la situación. Únicamente cuando los padres o tutores legales persisten en no mandar a los niños a los centros escolares es cuando se le hace saber que la ley ordena emitir denuncia por incumplimiento de dicho deber. Y también les tenemos que informar que Esteban Gallego, cinéfilo y director de la semana del cortometraje de San Roque, comparte a partir de mañana viernes su pasión por la filmografía de Alfred Hickok a través de la exposición Con el cine en los talones, que podrá disfrutarse en la Galería de Arte Ortega Brú hasta el próximo día 25. Se trata de 30 folletos de mano y 6 carteles de la etapa americana del genial cineasta inglés recopilados por Gallego a lo largo de su vida. Esta muestra, que se inaugurará a las 21 horas, servirá como prólogo a la 33ª Semana Internacional del cortometraje de San Roque. El director de la semana del corto ha señalado que tiene mucho más material que podría exponer, pero no hay sitio en la Galería Municipal. En cualquier caso, se mostrarán piezas más destacables, todas originales de la época. Esta es la segunda ocasión que Esteban Gallego muestra parte de su colección privada con motivo de la Semana del cortometraje. La primera vez fue el año pasado, cuando dio a conocer algunas de sus mejores piezas relativas al cine español. Y también será mañana viernes, cuando la Sala Joven de Exposiciones del edificio Diego Salinas, acoja a las 18 horas la inauguración de la exposición Juan Natura, del fotógrafo Juan Francisco Marín Sánchez. La muestra podrá visitarse en horario de mañana y tarde hasta el próximo día 25 y ha sido organizada por la Delegación Municipal de Juventud, que dirige la concejal Dolores Morante. Marín Sánchez es sanroqueño y esta es la primera vez que expone públicamente sus fotografías, que recogen diversos aspectos de la naturaleza. Se cumple así la premisa básica de la Delegación de Juventud a la hora de ceder su sala joven, ya que se busca ofrecer una oportunidad a los nuevos talentos para que den a conocer su obra con el objetivo de que adquieran experiencia en este campo y tengan más posibilidades de exponer sus trabajos en el futuro. Las personas físicas o interesadas en instalar la carpa de carnaval, les tenemos que informar que la Alameda Alfonso XI pueden solicitarlo hasta el próximo martes 15 en el Registro General del Ayuntamiento, aunque luego dispondrán de tres días para presentar los correspondientes proyectos. Como contraprestación, el adjudicatario tiene derecho a la explotación de la barra. La carpa de carnaval permanecerá abierta entre el 11 y el 13 de marzo y su adjudicación se llevará a cabo según criterio y condiciones del Ayuntamiento, lo que será comunicado oportunamente a todos los solicitantes admitidos. El adjudicatario está obligado a cumplir las normas relativas a montaje, seguridad e higiene, así como otras de cualquier índole que le exija el Ayuntamiento. En el caso de que no haya solicitudes aptas, el consistorio podrá abrir otros procesos selectivos. El plazo de presentación de solicitudes finaliza a las 13.30 horas del próximo martes 15 de febrero. Una vez terminado y admitidas las solicitudes, se procederá a abrir un nuevo plazo de tres días, imprerrogable para la presentación de ofertas y los respectivos proyectos. Y seguimos hablándoles de carnaval, porque el plazo de inscripción para el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de 2011, que se celebrará como todos los años en el Teatro Juan Luis Galeardo, continúa abierto hasta el próximo día 16. Una vez finalizado este trámite, la Delegación Municipal de Fiestas, que coordina la Edil Dolores Morante, dispondrá el orden de las semifinales y de la final, que se celebrarán entre los días 7 y 11 de marzo. Tanto para la inscripción como para obtener más información sobre el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de San Roque 2011, los interesados pueden dirigirse a la Delegación de Fiestas y Juventud o a través del correo y de la web. Desde esta última pueden descargarse tanto las bases como el boletín de inscripción en el concurso. Y estas son todas las noticias que les hemos querido adelantar en este inicio de este tiempo informativo, pero la información continúa en nuestras páginas en Internet, www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com.